hola amigos bienvenidos a en la ruta etapa 6 tour de suiza comenzó en la montaña y egan bernal salió a hacer de las suyas no corría desde la vuelta a cataluña donde quedó tercero en la general y segundo en la clasificación de los jóvenes luego vino la caída con fractura de clavícula que le hizo perder el giro y la cirugía que veíamos recientemente en su canal de youtube fue todo un éxito porque le implantaron tejido óseo para reconstruir el hueso y esto ayudó a que la fractura consolidará más rápidamente suiza era el regreso de egan añoraba que llegaran los alpes para salir a medirse y ver realmente cómo se encontraba y hoy por fin llegó el día en una jornada relativamente corta 120 kilómetros y un final que ponía en apuros a más de uno los últimos 10 kilómetros llegaban a encontrar rampas del 9 por ciento de inclinación en la fuga viajaban tres hombres luis guillermo marx del movistar patrick bain del ccc y antoate olex del jumbo visma que a falta de kilómetro y medio parte en solitario y deja al resto de los escapados que llegaron a sacar tres minutos de diferencia frente al grupo del entonces líder peter sagan por detrás venía el ineos poniendo paso en la persecución y a falta de tres kilómetros egan con un pasito muy cómodo empieza a dejar rivales y se va por el fugado antoate del jumbo visma cruzó la meta primero con sólo 12 segundos de diferencia frente a egan bernal el holandés de 25 años celebró su primera victoria como profesional y la primera para el equipo holandés en este tour de suiza egan pasó a ser el nuevo líder y en segundo lugar se encuentra rohan dennis que en el primer día se vistió de amarillo al ganar la contrarreloj individual si aún no han visto el vídeo resumen de la etapa número uno del tour de suiza acá les dejo el link la diferencia con rohan dennis es de escasos 12 segundos el tercero es patrick con rack del bora y así fue probando piernas después de la recuperación de la fractura de clavícula no me imagino cómo irá a estar egan bernal para el tour de francia y más sabiendo que no va a estar frum y no sabemos cómo va a llegar guerra y tomás después de la caída que sufrió hace dos días en este tour de suiza donde salió en ambulancia no porque hubiera sido grave la caída pero sí implicó un golpe en la cabeza y bueno por esto se encendieron las alarmas y fue trasladado a un centro hospitalario si aún no han visto el vídeo también acá les dejo el link lo cierto es que ahora los favoritos se le suma una nueva figurita y es el colombiano egan bernal que con tan sólo 22 añitos le mete miedo a más de uno hay que ver lo que dijo el ganador de la etapa hoy cuando le avisaron por el radio que venía egan bernal dice que salió a entregar el alma porque corrió con él en el tour de california hace un par de años y sabe del poder que tiene en cada pierna este colombiano que ya lo dijimos escasos 22 años miren nomás los datos de los watts de potencia que reportó en la etapa de hoy mañana nos espera otra jornada de montaña pero con 100 kilómetros más que hoy para ver el análisis y el recorrido de la jornada los invito a que vean la previa general del tour de suiza la cual encuentran en la página web de carola en la ruta el link se los dejo aquí abajo en la descripción del vídeo gracias por acompañarme gracias a todos los que se están sumando cada día a esta comunidad recuerden suscribirse y activar las notificaciones nos vemos mañana con la etapa 7 seguimos en la ruta tour de suiza ah 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 ah